Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 5 de la asignatura Taller de Investigación 1. En esta ocasión desarrollaremos las variables, dimensiones e indicadores. En primer lugar, empezaremos preguntándonos, ¿por qué es importante determinar las variables de una investigación? O la variable de una investigación, según sea el caso. La investigación científica gira alrededor de las variables. Y si hablamos de una investigación cuantitativa, para poder probar las hipótesis, debemos cuantificar, debemos medir las variables. Entonces, las variables son muy importantes dentro del proceso de investigación. Porque a partir de ello, podremos saber los resultados que hemos obtenido. ¿Qué son las variables? La variable es una característica, cualidad o medida, que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, de medición o control en una investigación. Dicho de otra forma, más sencilla, la variable es una característica que puede tomar dos o más valores. Ejemplos, el nivel de tensión de una vivienda común y corriente. En un determinado día, podríamos medir y tal vez obtengamos 219,123 voltios. En otro determinado día, medimos y tal vez el valor sea 219,8543 un día más y tal vez el valor resulte 220,002, etc. Entonces, en cada día hemos obtenido o hemos obtenido valores diferentes. Entonces, diríamos que la tensión es variable. Bien, las variables para su estudio se deben clasificar o se clasifican básicamente en dos, en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que surgen de un proceso de calificación, son no numéricas. En cambio, las cuantitativas son numéricas. Dentro de las cualitativas todavía podríamos tener dos, las nominales y las ordinales. En las nominales no existe un orden entre los valores de la variable. Por ejemplo, género, masculino y femenino, no existe ningún orden. Nacionalidad, peruana, chilena, argentina, no existe ningún orden. Pero también existe otra categoría, que son las ordinales. En este caso sí existe un orden y va a ser relevante en la investigación. Por ejemplo, las clases sociales, alta, baja, media, o el nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico A, B, C, D, E. ¿Hay un orden entre todos? Sí. Dentro de las variables cuantitativas, también se clasifican en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que surgen de un proceso de conteo y son enteras. Por ejemplo, número de hermanos. En cambio, las continuas surgen de un proceso de medición y pueden tomar cualquier valor real. Por ejemplo, el nivel de tensión que les mencionaba. Puede tomar valores decimales. La intensidad de corriente. Uno agarra un amperímetro, mide, y podríamos obtener de pronto 4,2167 amperios. Para su estudio, las variables tienen diferentes niveles de medición. La clasificación que vimos tiene relación con estos niveles de medición. Básicamente son cuatro. El primero, el nivel de medición nominal, el más básico. Trata de una escala que adoptan las variables cualitativas, la cual consiste en dos o más categorías que no tienen vinculación entre sí. Como decíamos, por ejemplo, la nacionalidad, el género. El siguiente nivel de medición viene a ser el nivel de medición ordinal. Es la escala en la que se establece un orden jerárquico entre variables cualitativas o categorías. En esta escala no se indica la magnitud de la diferencia entre las categorías y tampoco se aplican operaciones matemáticas básicas. Igual que la escala de medición nominal, únicamente se realizan distribuciones de frecuencias, es decir, tablas de frecuencias o gráficos relacionados con ella. No se puede realizar cálculos aritméticos. Siguiente nivel de medición, por intervalo. Escala en la que se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores. Esta escala es útil o se utiliza en las variables cuantitativas. Un ejemplo típico de una variable de este tipo o de este nivel de medición viene a ser la temperatura. La temperatura expresada en grados centígrados no posee un cero absoluto, ya que cero grados no indica la ausencia de temperatura. Es más, cero grados centígrados equivale a 273 grados Kelvin y a 32 grados Fahrenheit. Lo único que podemos hacer con este nivel de medición es establecer las distancias. Las distancias entre los valores. Por ejemplo, en un día, X, nivel de medición o el valor que se obtiene de temperatura, vamos a suponer 15 grados. Al día siguiente obtenemos 30 grados. Entonces, lo único que podríamos decir, en el día posterior se obtuvo 15 grados más que el día anterior. No podríamos decir que el día posterior tuvo el doble de calor que el día previo. Entonces, en este nivel de medición solo se establecen las distancias. ¿Se puede hacer algunos cálculos matemáticos? Sí, al ser una variable cuantitativa se permite hacer cálculos matemáticos. El siguiente nivel de medición es el de razón. El nivel de medición más completo. También para variables cuantitativas. Además de determinar las distancias, también se puede establecer proporcionalidad. ¿Por qué? Porque en este caso, el valor cero indica la ausencia total de la variable. Por ejemplo, si yo utilizo un voltímetro y mido la tensión y resulta cero, quiere decir que no hay tensión. Se volvió tal vez el suministro en ese día. Otro ejemplo podrían ser los ingresos en las empresas. Un día con ingreso cero hay ausencia de ingresos. No hay ingresos. Bueno, al segundo día ingresó como 3.000. Bueno, diremos que hubo 3.000 soles más que el anterior. Pero si al siguiente día hay como 12.000, entonces podríamos decir que el último día tuvo 4 veces los ingresos del día previo. Entonces, en este nivel de medición sí puedo establecer proporcionalidades. Dentro de la investigación, vamos a tener variables simples y variables complejas. Las variables simples son aquellas que se manifiestan directamente a través de un indicador o unidad de medida. Son las que directamente con un instrumento lo puedo obtener. Por ejemplo, con el instrumento que tenemos en la imagen, un voltímetro típico, yo podría obtener la tensión expresada en voltios. Directamente, simplemente haciendo las conexiones adecuadas. O podría obtener la corriente que está circulando por un circuito en amperios. Asimismo, la resistencia de algún material, o obviamente expresada en ohmios. Directamente, no tengo que hacer más. Simplemente conecto el instrumento adecuadamente. En cambio, las variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones o más. Y son las que más se utilizan dentro de la investigación. Por ejemplo, sistema de protección, calidad de suministro, etc. Si hablamos de la calidad de suministro, mínimamente dos indicadores. Por un lado, la frecuencia de las interrupciones. Y por otro lado, la duración de esas interrupciones. La frecuencia de las interrupciones se le conoce como el nombre de SAIDI. Y la duración lo conocemos como SAIDI. Esos dos indicadores me van a hablar o me van a determinar la calidad de suministro. Bien, decíamos entonces que las variables complejas se pueden dividir mínimamente en dos dimensiones. ¿Qué son las dimensiones, entonces? Las dimensiones hacen referencia a los aspectos o facetas específicas de un concepto que queremos investigar. Por ejemplo, las dimensiones del concepto variable calidad del producto eléctrico serían tensión, frecuencia, perturbaciones. Cada uno de ellos todavía tendrán sus indicadores. ¿Qué son los indicadores? Vienen a ser la cuantificación de las dimensiones de conceptos y construcción de métricas precisas. Es recomendable elaborar una lista lo más exhaustiva posible de los indicadores de cada dimensión. Asimismo, para ello es vital realizar o revisar investigaciones previas. Para poder guiarnos de los indicadores que utilizaron otros investigadores. En el caso de las dimensiones del concepto o variable calidad del producto, tensión, frecuencia, perturbaciones. Podríamos decir, indicadores de las perturbaciones, el índice de severidad de Flickr. Otro, las tensiones armadas. Tanto variables, dimensiones e indicadores se resumen en esta matriz, denominada matriz de operacionalización de variables. Este es un típico modelo de una matriz, para identificar y escribir adecuadamente una variable. Puede haber otras, pero en este caso podríamos trabajar con ello. ¿Qué vamos a tener? En primer lugar vamos a tener la variable, el nombre de la variable. La definición conceptual de esa variable de acuerdo con algún autor. Y luego vienen sus dimensiones, o que algunos también le conocen como las subvariables. Cada dimensión va a tener sus primos indicadores. Debemos indicar también la fuente de donde vamos a obtener los valores, los datos para determinar los valores de las variables. Y asimismo, los instrumentos que utilizaremos justamente para ir a las fuentes. Bien, dicho esto, veamos un pequeño ejemplo. En la siguiente investigación titulada, Características de los sistemas de protección eléctrica de los edificios residenciales del distrito de Circa Huancayo 2020, identifica las variables. Y sus dimensiones todavía podríamos decir. Decíamos, las variables son aquellas características que pueden tomar dos o más valores. Entonces, acá, a simple vista, podríamos darnos cuenta. Que la variable es sistemas de protección eléctrica. Cierto. Nuestro objeto de estudio son los edificios residenciales. Entonces, ahí tendremos la población y la muestra. En un edificio, de repente, hay un sistema de protección alto, en otro medio, en otro bajo. Entonces, vamos a tener mínimamente tres valores. Podría haber otro tipo de clasificación. Entonces, los sistemas de protección eléctrica vendrían a ser nuestra variable. Pero para poder determinar si son alto, medio o bajo, tengo que dimensionarlas. Las dimensiones podríamos decir, ¿no? De los sistemas de protección podríamos decir, como dimensiones, la protección contra cortos escritos, la protección contra sobrecarga, la protección contra electroclusión. Y bueno, cada uno de ellos todavía tendrá su significado. Conclusiones. El nivel de medición nominal, escala de variables cualitativas, la cual consiste en dos o más categorías que no tienen vinculación entre sí. El nivel de medición ordinal es la escala en la que se establece un orden jerárquico entre variables cualitativas y categorías. El nivel de medición por intervalos es la escala en la que se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores. Y el nivel de medición de razón es la escala para variables cuantitativas que además de mantener intervalos similares posee un cero absoluto el cual indica la ausencia total de la variable. Muy bien, muchas gracias y los espero en las sesiones de clase. Gracias. 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 Gracias.